Pelota para Maxi Cantera, la aguanta Cantera, no puede dominarla, lo come en la espalda, la va sacando Ferreira. Ferreira para Costa, a Costa con la pelota, la tiró larga en la mitad del terreno. La va bajando Paiva, Paiva para Hamilton, Pereira volcado por la derecha, lo marcan dos. Allí se la quitó Brian Ocampo, Campo para Cantera. Cantera para Felipe Carvalho, este Camilo Cándido. Camilo Cándido para Brian Ocampo, por la izquierda. Colocó bajo la pelota para Felipe Carvalho, Carvalho para que vaya Camilo Cándido. Última línea, se frenó, quiere ganar un córner, gana el córner, tiro de esquina. Cuánto le costará a los futbolistas en cancha, sobre todo a los de Cerro Largo, darse cuenta que no se puede jugar en corto. Sobre todo para atrás, la pelota va dando tumbos así, uno al lado del otro, y es muy difícil de controlar. Borner, que va a hacer Brian Ocampo, atención, va Nacional, va. Pelota quieta, emociona el movimiento para el equipo tricolor, que sacude las banderas en la tribuna norte de los parciales. Le va a pegar Brian Ocampo, se prepara Leo López para gritarlo. Brian Ocampo se va a adelantar, se adelantó con el córner cerrado. ¡Gol, Rizzo! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Rizzo, el zaguero de las dos áreas, Mario Rizzo, el número 22, cuando van transcurridos 18 minutos de juego. Se aproximaron y se aprontaron para gritar el gol. Los hechas tricolores, vino el córner de Brian Ocampo. El ángulo conformado por la tribuna principal y el melódromo. Entró a la carrera Mario Rizzo, metió un cabezazo violento. Infló las mallas del arco de Domínguez. Gana Nacional un gol contra cero. ¿Cuánto vale la pelota quieta? Pelota quieta, emoción, el movimiento. El gol lo hizo Mario Rizzo, el 22. Nacional uno, cerro largo cero. Estaba regalado cerro largo por arriba. Había avisado Cantera y había sacado Domínguez. Había tirado otro córnero campo y no había salido Domínguez. Y la tercera fue la vencida, uno de los más altos de la cancha. El zaguero Mario Rizzo sin marca, prácticamente pisando el área chica. Lo fusila a Domínguez para poner al bolso uno a cero aquí en el Goyenola. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Informa. Vamos a ver quién va a rematar el tiro libre. Está Otormín colocando la pelota. ¿Y quién es el otro? Hamilton. El otro Hamilton Pereira, el que se viene, se va expulsado de la cancha. Mario Rizzo que anotó el gol. Estaba Stoll, Otormín parece ser el dueño. Hamilton se tiene fe. Medio metro afuera del área penal, señoras y señores. Rochette con preocupación coloca 4-5 en la barrera. Uno de cerro largo para molestar que es Paiva. Está Hamilton Pereira y está Otormín. Hay olor a gol en el estadio. Goyenola gana nacional, un gol contra cero. ¡Ahí de gol, Otormín! ¡Gol! 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 De cerro largo, Otormín, un golazo. Hamilton se tuvo afuera, pero Otormín estaba despierto de ojos bien grandes en el gol. Goyenola la puso en el ángulo izquierdo de Rochette, que atinó a mirar. ¡Nada pudo hacer! Empata rápidamente el partido cerro largo, 24 minutos. Minutos fatídicos para el tricolor. Pierden a Rizzo y le empata cerro largo 1-1. De tiro libre, un golazo. Carísima la jugada, le costó el tricolor, la de Rizzo. Expulsado. Y el gol de Larachan está en 1-1 en el Goyenola. ¡Gol! 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 El tiro libre de Otormín. Me animo a decir a esta altura que es el jugador que mejor maneja la pelota detenida hoy por hoy en el fútbol uruguayo. Pero no solo la detenida, porque le pega en movimiento como los dioses también. La colgó del ángulo. Se movió unos centímetros nada más, Rochette. Pero nada pudo hacer. Un verdadero golazo encaminó el partido de Larachan en un par de minutos. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Golazo, Nego Yenola. Seguramente muy festejado por Daniel O'Núñez y los suplentes Cholito.